Católicos y luteranos hemos empezado a caminar juntos por el camino de la reconciliación. Y hoy el Papa Francisco también en noticia llegó a Suecia con el objetivo de sellar un pacto de reconciliación entre luteranos y católicos. La visita incluyó un acto de constricción por los 500 años de persecuciones y distanciamiento entre las dos religiones. El Papa Francisco ha arribado a Suecia con una misión muy diferente a la de cuidar su pequeño redil de 115 mil católicos que están registrados en las parroquias de este país secular. El jerarca de la iglesia participa en la celebración de los 500 años de la reforma protestante que emprendió Martín Lutero y pensar que fue un personaje herético cuando cuestionó las indulgencias que pagaban los creyentes por sus pecados. Tenemos la oportunidad de reparar un momento crucial de nuestra historia, superando controversias y malentendidos que a menudo han impedido que nos comprendiéramos unos a otros. Francisco también ha priorizado en el marco de su visita a Suecia el festejo por cinco décadas de acercamientos entre luteranos y católicos. Con el encuentro, ambos credos buscan entenderse en medio de las diferencias, con fronteras dogmáticas bien definidas. Católicos y luteranos hemos empezado a caminar juntos por el camino de la reconciliación. El viaje a Suecia fue un viaje ecuménico en el que luteranos y católicos mostraron que lo que tienen en común es mucho más que lo que los separa. Miren cómo recibieron al Papa en este pabellón que recorrió a bordo de un coche eléctrico. El número dos de la Federación Luterana Mundial resumió así el espíritu de este encuentro entre cristianos. El Papa Francisco también se sintió conmovido por estos testimonios de inmigrantes climáticos y desplazados y refugiados de guerra. Por eso también hizo una petición. Quiero agradecer a todos los gobiernos que asisten a los desplazados y a los que solicitan asilo. Porque todas las acciones en favor de esas personas que tienen necesidad de protección representan un gran gesto de solidaridad y de reconocimiento de su dignidad. El Papa recordó que luteranos y católicos están llamados a revolucionar el mundo y que pueden hacerlo juntos. Para nosotros cristianos es una prioridad salir al encuentro de los desechados, porque son desechados de su patria, de los marginados de nuestro mundo. Y hacer palpable la ternura y el amor misericordioso de Dios que no descarta a nadie sino que a todos acoge. A nosotros cristianos hoy se nos pide protagonizar la revolución de la ternura. Un paso más de esa revolución y del acercamiento entre católicos y luteranos se materializó en el compromiso que hicieron de asistir juntos a víctimas de guerra, de ayudar ante desastres naturales y de afrontar juntos la pobreza. Con esta firma, Caritas Internacionalis y el Organismo Humanitario de la Federación Luterana Mundial sellan su cooperación de ahora en adelante. Antes de concluir hubo una oración especial por la paz en Siria y después el Papa y el Secretario General de los Luteranos impartieron una bendición juntos. Fue un encuentro de fuertes gestos y palabras que supone un nuevo hito en el camino para católicos y luteranos.